Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy voy a reaccionar a The Taste de Ellis, sin editar ni nada por el estilo. Qué original, Cristóbal, lo sé. Es porque estoy trabajando en canciones de la semana, ya saben. Es esa serie del canal que toma mucho tiempo en llevarla a la realidad y estoy escuchando un montón de tracks. No tengo tiempo de hacer un montón de videos como siempre, pero iba a escuchar The Taste de Ellis y pensé Debería de reaccionar a ella y volverme en aquello que prometí jamás ser. Una persona que reacciona a música por gusto. Así que, pum, acá tenemos el track. Estoy muy emocionado en checarlo. Me gusta mucho lo que hace Ellis. Es un artista que básicamente tiene el estilo de Zed, tiene cierta fusión con Cross the Justice, pequeñas influencias a los Daft Punk. Es literal todo lo que me gusta en un solo artista, así que obviamente estoy emocionado en checarlo. Fue lanzada por MonsterCat como... O sea, qué extraño yo reaccionando a música de MonsterCat. ¿Será que en el pasado lo he hecho? Yo creo que sí. Y por cierto, estoy buscando personas que estén interesadas en jugar Nintendo Switch conmigo. Así que si tienes la membresía online, algún juego, por favor escríbeme por Instagram o Twitter. Estoy buscando con quiénes jugar. Pero dicho eso, vamos a checar la canción. Si me gusta, le daré un corazón. Si no me gusta, no le daré un corazón. Que por cierto, la anterior fue Orbit. Orbit fue una canción fenomenal. Es tipo una canción que escuché demasiado ya para este punto. Entonces, altas expectativas. Veamos qué tal. Esto suena como True Colors de Zed. En tantos sentidos. Tengo que mostrarle esto a mi mamá después. A ella le encanta True Colors de Zed. Es que si uno de sus álbumes favoritos de música electrónica, y esto tiene las vibras tal cual como es, suena... Es... Elis, tu productor fantasma es Zed. ¿Qué pasó aquí? Es que suena increíble. ¡Guau! ¡Uh! Ahí va. Ahí va. Esto es realmente tomarse el tiempo en hacer una buena canción. Queridos artistas que están haciendo Future House, Future Bounce, cualquier género Future, entre comillas. Tomen esto de ejemplo. Hay tantos pequeños detalles que permiten que esta canción tenga, sabes, como que esta riqueza sónica que no consigues hoy en día. Esto es más que música electrónica. Esto es una canción artística, ¿ok? Tipo, tiene su dimensión, potencia, una gran composición melódica y apenas va un minuto. Ya, de una vez el corazón. Directamente. Por cierto, me encanta este sonido que es como una voz haciendo... Tiene este phaser que le queda súper bien, ¿eh? Tiene también un muy buen dron de fondo. Es como un violino, algo por el estilo. Le da ese relleno que hace falta. O sea, y en esta parte de acá suena como un pequeño TikTok de fondo. ¡Zed! ¡Eres tú! Ahora todos los comentarios van a ser... Nadie, dos puntos. Cristóbal. ¡Zed! Sí, yo sé, yo sé. Sí, me encantó ese último break. Es muy atmosférico, cambia un poco la línea de bajo, si no me equivoco. Y el build-up de repente no será el mejor del mundo en comparación a otros. Pero crea la tensión que se necesita para caer después en ese drop. Aunque la primera mitad de la canción sí me parece mucho, mucho más cool. Me gustan también esos pequeños detalles extra que está agregando. Ok, pero antes de escuchar esa otra, tengo que suponer que Ellis es ese tipo de artista que se sienta un día, un par de horas, y empieza a simplemente diseñar sonidos. ¿Sabes? Como que diseña un montón de sonidos, lo pone en una carpeta y luego empieza a lanzarlos en sus canciones. Porque hay tanto diseño de sonido dentro de esto que no creo que se haya tomado tipo la molestia de crear cada uno en el spot, por así decirlo. Eso está cool. A mí me gusta. A otro, a otro. Ustedes ya lo saben. Esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. Wow, además tenía como esa pequeña atmósfera al fondo de unos grillos o algo por el estilo. Sí, no, la canción me encanta. Me encanta, me gusta tanto como Orbit. Es un muy buen track, 100% recomendado. Supongo que... Supongo que... Sí, es lo que decía. Ellis es mucho más que un simple productor de música electrónica. Es realmente un artista. Y esto demuestra que MonsterCat está apostando por los artistas correctos. Están yendo a buscar a aquellas personas que tienen algo que ofrecer y no simplemente tienen un producto comercial que va a pegar y les va a traer dinero. Lo que de verdad es muy chévere. Me pregunto si estará trabajando en algún tipo de Extended Play o álbum porque veo que unió Orbit y lo que vendría siendo este nuevo track en un solo espacio en su Spotify. No sé si eso significará que vamos a tener un EP, álbum, algo por el estilo. Sería muy cool. Pero considerando que no lleva tanto tiempo la industria como otros artistas, yo creo que lo ideal es que siga construyendo su base de fans y mucho más adelante lance un álbum. Si lo hace ahorita, pues por mí bien, mejor para mí, pero es más como que por él. Que siga desarrollando esto, que lo lleve a nuevas direcciones y espero que más artistas empiecen a apostar por lo que él está ofreciendo. Pero dicho todo eso, cuéntame mejor en los comentarios. Si te gustó la canción, no te gustó, te estaré leyendo. Recuerda, si tienes un Nintendo Switch, escríbeme, Dios mío. Y nos veremos en el próximo video sin editar, por mi parte. Goodbye.